No tengo pelos en la lengua. Y aunque mi marido me esconda para que no diga lo que pienso, yo digo lo que pienso. Doble. ¿Cuándo vas a volver? ¿Pronto? Esta es tu dona. Yes. ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! No me gustan las despedidas, ya lo sabes. ¿A qué viene esa cara tan larga? Estoy muy nervioso. Sí. ¡Cherchez la femme! Cuando el amor despierta. ¿Se razona con el culo? Vivís en concubinato. Como en una perrera, Alfred. Si dejaras a tu Marian, podría prestarte algo. ¿Cuánto? Todavía eres joven y guapo. ¿Y el niño? No te preocupes por eso ahora. ¿Qué he hecho? Lo has soñado. Lo has soñado. No, no lo he soñado. Aunque revientes. Yo a ustedes no les voto, ni a nadie. Lázaro dice que a los políticos sale más rentable comprarles que votarles. Mamá, voy a estar solo. Con vulguis. Toda la vida hay fe del que tú has volvido. Las familias de nuestros residentes no reparan en gastos. Menos mal que aún le queda otro hijo para ir pagando los recibos. ¿El ministro? Ni viene por aquí. No se hablan. No sé si se ha dado cuenta, pero el señor Mínguez es muy radical en cuestiones de política. Es curioso cómo ha dejado el cuarto. Todo patas arriba. Como si antes del infarto le hubiera dado la ventolera de buscar algo. No vaya a pensar mal. Le leía novelas policíacas. Le apasionaban. A ver, aquí. ¡David! ¡Vaya, vaya! ¿Quién es ese David? Pues es lo que entonces se llamaba un pretendiente. Pero nunca me había contado nada. Bueno, no le dio tiempo. Le atropellé un tranvía. No me mires así. Lo siento, no tener un final más espectacular ni más romántico. Parece un folletín de la tele. A mí este chico me suena. Yo creo que fue un marido mío en una reencarnacuda. Sí, ya te gustaría a ti. Hoy que sí, que la conexión ha sido muy fuerte, muy interior. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos!